Ok, entonces el tema era consejos para los enamorados, para los novios. Nosotros tenemos que hacer, antes de poner al novio, a la novia, a la enamorada o a un enamorado primero, primero tiene que estar Jesús, tiene que estar Dios, porque hay que tener cuidado de no hacer de tu pareja un ídolo. Eso está en Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5, y Génesis, capítulo 3, del 17 al 19. Entonces, no te olvides de amar a Dios primero, antes que a tu pareja. Entonces, tu novio o tu novia debe tener el mismo propósito. Entonces, primer consejo, amarás a Dios más que a tu pareja. No lo olvides. Muy importante. Cuando en una relación pones a Dios primero, todo lo demás cae por su propio peso. Los creyentes que se encuentran en una relación de enamoramiento, de novia, deben asegurarse que conservan su primer amor por Jesús y que lo mejor de su tiempo y de su devoción serán dedicados a él. Entonces, cuídate de no hacer de tu enamorado, tu enamorada, tu novio, tu novia, un ídolo. Recuerden que los novios no ven. Es una etapa en que no ven. Recuerda que el segundo de Corintios, capítulo 6, 14, dice que no te unas en yugo desigual. O sea, no enamores, no te cases con alguien que no es cristiana o que no es cristiano. Si amas a Dios, no te vas a casar con alguien que tiene en su corazón al enemigo. Entonces, tienes que cuidar esto de los yugos desiguales. Porque, ¿qué comunión, dice segundo de Corintios 6, 14, tienen la luz con las tinieblas y qué comunión Cristo con Belial? Ahora, siempre vemos los pastores que los chicos quieren que primero cambie la chica y la chica, la novia quiere que el novio cambie primero. No, no es así. Antes de pedir que Dios cambie tu pareja, pide primero que te cambie a ti. Piénsalo. Segundo consejo para novios, para enamorados. La meta del noviazgo es el matrimonio. O sea, uno tiene que enamorar o noviar con la única meta del matrimonio. Hay un dicho que dice, amistad larga, matrimonio para toda la vida. Pero cuando la amistad es corta y rápido se enamoran o se juntan, eso está destinado a un fracaso. Es algo muy rápido. Ya, entonces hay que hacer estos pasos. Número uno, amistad larga. Luego entras un noviazgo corto. Matrimonio para toda la vida. En esos tres puntitos, ahí ya amistad larga. Y ahí pones noviazgo corto. Y tercero, matrimonio para toda la vida. Romano, capítulo siete, uno y dos. Importante que lo lean. Toda relación de noviazgo tienen como único propósito, ya saben, el matrimonio. Por eso no se debe empezar un noviazgo si antes no hubo un tiempo prudente de conocimiento de ambos. Entonces, para que esto sea posible, usted debe tomar en cuenta, según de Corintios, capítulo seis, verso catorce. No te unas en yugo desigual con los ingredos. Porque hay muchos, o yo diría algunos chicos, o algunas chicas que entran a las iglesias y se camuflan como cristianos, entre comillas. Pero el chico, la chica cristiana se enamora muy fácil y sin discernir, y sin ver realmente el corazón de la chica o del chico, son engañados y luego salen con los corazones rotos. Entonces, tu novia, tu novio, debe tener el mismo propósito, el de amar a Cristo primero, el de servir a Cristo, de honrar, de glorificar a Cristo. De lo contrario, sucederá lo de la imagen. ¿Cómo pueden juntar dos burros, un burrito, un toro ahí en yugo? El yugo es desigual. No funciona. Entonces, ¿y cómo son los pasos para conseguir una pareja, para relacionarse? O sea, dentro de un grupo cristiano, la iglesia, las familias cristianas, número uno. Número dos, llega a haber una etapa de amistad, de conocimiento mutuo. Y número tres, como dice Romano siete, uno y dos, finalmente el noviazgo culmina en el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere? El clima del amor para ser felices y sobre todo para darle la gloria a Dios, a Jesús con su matrimonio. Tercer consejo, consérvate pura, puro, sexualmente. 1 Corintios 6, 18, dice que la Biblia dice, el creyente debe huir de la fornicación, del adulterio. Los novios cristianos deben mantenerse alejados del pecado. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son un pecado, pecado. Eso que quede bien claro. Que traerá consecuencias negativas para ambos. No es que nosotros nos amamos, por eso tenemos relaciones sexuales. Y se escucha mucho decir a los jóvenes, ¿será amor o fornicación? El verdadero amor se compromete y espera. Si tú tienes sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, eso no se llama relación sentimental. Se llama fornicación. 1 Corintios 6, 18. Anótalo. Muy importante entonces, lo que estamos compartiendo. Cuarto consejo, debes cuidar las avenidas del alma. Ten cuidado con tus manos, con tus ojos, con tu carne. Con el fin de no exponerte a una situación de pecado, los novios, los enamorados, deben cultivar su relación con Dios primero. Para este efecto, es mejor estar siempre acompañados, con amigos, familiares, o de una persona que pueda servir de chaperón. O sea que no deben estar a solas porque van a dar lugar al diablo, al enemigo y a la carne. Los novios que desean agradar a Dios deben evitar ciertas cosas. No pasar tiempo solo. Evitar ciertas caricias. Porque si tú permites la mano, luego va a querer el codo, el brazo y luego todo lo demás. Entonces debes recordar que todo lo que se hace arriba, se siente abajo. Entonces, cuidadito. Muy importante lo mismo que estamos diciendo. Las relaciones sexuales, Dios la reservó para después del matrimonio. Génesis 1, 28. Señorita, mira al torreor. Novias que le creyeron a sus novios y después no les cumplieron. O sea, mira, en tus relaciones sociales vas a ver que hay chicas que le creyeron al novio, ¿no? Al enamorado, todo. Luego cayeron y luego, ¿cómo están? Entonces, ten cuidado con las venidas del alma. Bueno, consejos para la pureza del corazón, para conservar un corazón como Dios quiere. Número 1, evita las malas compañías y las malas conversaciones, especialmente en las redes sociales. Primero 1 Corintios 15, 33. Dice que las malas conversaciones corrompen, dañan, ensucian las buenas costumbres. Número 2, controla tus ojos. No te detengas en imágenes que encienden la imaginación inmoral. Procura ver y leer lo que sea edificante. Ten cuidado con el Facebook, Whatsapp, redes sociales, Twitter, que te mandan cochinadas, a veces algunos o algunas amigas, entre comillas. Para eso tienes que tú ni verlo, sacarlo, porque eso llega al corazón. Tercero, guarda tu lugar, trata a tus amigos y amigas sin provocar la tentación sensual, que provoque excitación sexual. Entonces, no hay que ser provocativa o provocativo. El autocontrol y el buen gusto en tus maneras siempre te darán buen resultado. Dominio propio. Número 4, ¿te acuerdas del Rey David? No supo manejar en ese momento de ocio, ¿no? Él no estaba en la guerra, estaba sin trabajo, que pasó en la terraza de su palacio. Y a partir de allí arruinó su vida. Cañó en el alterio, se volvió un mentiroso, asesino, etcétera, etcétera. En tus momentos de ocio y descanso, orienta tus pensamientos hacia lo sano y constructivo, evitando lo bajo y degradante como la pornografía. Eso ni mencionarlo. Número 5, pídele a Dios que maneje tu mente, que tenga el control de tu mente, ¿no? Que sea el Señor realmente, pues. Si le dices a Jesús Señor, entonces déjalo que sea el Señor. Busca su ayuda divina toda vez que la necesites. Alimenta tu alma con las palabras de la Sagrada Escritura. Un momentito. Sigamos. Consejo número 5. Muestren respeto mutuo. Si quieres que te respeten, tú también respeta. La regla de oro. No hagas a los demás lo que tú quieres que no te hagan. Entonces, el respeto junto al amor constituye la base donde se fundamenta toda la relación matrimonial. Por eso el noviazgo está supuesto hacia una etapa de armonía, de ilusión. Cuando se cruzan las líneas del irrespeto, entonces la pareja está sentando las bases para un fracaso absoluto. Donde no existe el respeto, no puede haber una relación saludable ni duradera. Muy, pero muy importante. Recuerda, tiene que haber respeto. Por eso asegúrate de que tu pareja realmente es un verdadero cristiano. Correcto, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el hábito no lo hace al monje. No porque alguien vaya a la iglesia, un joven, una señorita, quiere decir que sea cristiano. Hay que ver los frutos. Cristo dice por los frutos. Los van a conocer. Sexto consejo. Hablar de temas sensibles. O sea, eso, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Como en toda relación, los temas sensibles, si los hay, deben hablarte con total transparencia, apertura, pero con respeto. Cuando se evitan tocar estos temas incómodos, entonces es muy peligroso. De cara al futuro, porque tarde o temprano lo que no se resuelve conversando será motivo de crisis, de pelea, de discusión. Espero que eso no quieran. Entonces, hay que hablar de los temas sensibles antes de casarse. Séptimo consejo. Ahorren dinero. Correcto, el dinero es importante en este mundo, pero hay que saberlo manejar. O sea, el dinero es un mal amo, pero también es esclavizante, porque a muchos jóvenes los tiene esclavizados. Entonces, el dinero hay que volverlo un esclavo, o si no, el dinero te hará su esclavo. Ahorra dinero. Como parte de la preparación para una eventual boda en el futuro y para la formación de una futura familia, es importante que ahorres dinero. En este sentido, si ambos, el chico y la chica, están trabajando, deben ponerse de acuerdo en cuanto a las cuentas, a los gastos, a los ahorros. Manejar siempre un presupuesto, los ingresos y los egresos, el saldo o diferencia, entran ingresos y gastos. Siempre debe ser favorable, positivo y deberás, deberá ser su ahorro para su matrimonio. Para mejores resultados en cuanto a tus finanzas, ambos deben estar comprometidos para llevarlo a cabo. Repito, no dejes para mañana esto, esto es muy importante, porque hoy día vemos muchos divorcios, problemas, crisis en los matrimonios, porque no saben manejar el dinero. Y entran en deudas y entonces para evitar este problema, hay que empezar a ahorrar dinero. Muy, pero muy importante, si es que estás apuntando a un matrimonio como tú lo deseas y sueñas. Octavo consejo, busca un pastor, consejero, correcto, o un mentor, alguien que te haga usar la mente, ¿no? Ya, pero con experiencia bíblica, porque el consejo que tiene que darte esta persona mayor es con la Biblia, no en base a su experiencia ni a su opinión, sino tiene que ser consejos bíblicos. Entonces, como parte de tu preparación para el matrimonio, es de vital importancia que los novios, los enamorados puedan tener una persona o una pareja casada que pueda servir de mentor, de mentora, y a quienes se les pueda rendir cuentas. Repito, a quienes puedas rendirles cuentas regularmente. Estas personas deben ser cristianos maduros, no solamente con conocimiento bíblico, sino que tengan buen carácter cristiano y sobre todo de buen testimonio para guiar a la futura pareja durante el noviazgo y todo ese proceso y todo ese proceso antes de llegar al matrimonio, inclusive se convertirían en su consejero matrimonial. Ahora, para que la tarea de estos mentores, pastores, líderes que tú escoges para que sean tus consejeros personales en tu etapa de noviazgo y durante el matrimonio, para que sea efectivo, tú debes procurar la mayor sinceridad de tu parte, transparencia desde cuando ya eres enamorado y novio con ellos. Entonces, también se recomiendan que estos mentores, pastores, líderes cristianos, los capaciten, les den charlas, conferencias, prematrimoniales, para que la futura pareja pueda tener una perspectiva más amplia y objetiva de la decisión que han tomado. El ejemplo, por ejemplo, de este videíto, que lo van a poder tener y lo puedan ver, incluso leerlo. Noveno consejo para parejas. Conocer la familia de tu pareja. Muy importante, ¿no? Noveno consejo, conozque. Debes conocer, noveno consejo para parejas, conocer a la familia de tu pareja. Debes conocer a los papás, a la familia de tu novio, de tu novia. Debes llegar, acepta las invitaciones. Tienes que conocer, porque si te casas con tu novio, con tu novia, toda su familia también va a ser parte de tu vida, de tus relaciones. Entendiendo que todas las familias son diferentes, es importante procurar conocer a la familia de la pareja. Sobre todo a los padres, a la madre, al padre, a los hermanos, a tus cuñados, o la persona que representa su autoridad. Aunque en algunos casos, en algunas familias, esta figura de la autoridad puede ser el hermano mayor, un tío, un abuelo, un hermano, sea quien puede, es saludable poder tener un conocimiento cercano de la familia, de tu novia, de tu novio. Pues cuando una pareja se casa, establece una relación con la nueva familia. Y por último, el décimo consejo, es que tengas expectativas bien claras. Porque a veces tenemos expectativas muy altas acerca de tu novia o de tu novio, te haces expectativas muy altas y luego quedas postrada, ¿no? Dentro del matrimonio, ¿no? Tienes que pisar tierra y tener expectativas realistas, bien claras. Para ello, este, si tienes expectativas claras, te van a evitar malos entendidos y te van a evitar frustraciones, decepciones. Por eso, como parte del noviazgo, es necesario hablar de las expectativas que tienen el uno del otro. ¿Qué expectativas tienes tú de tu novio? ¿Qué esperas tú de tu novia? Así que ambos puedan saber qué esperar y qué no esperar cuando llegan al matrimonio. En este sentido, es muy importante aclarar cuáles son las expectativas en cuanto a dinero, a la casa, a los hijos por tener. De repente, tú solo quieres un ajedecista, pero tu cónyugo quiere un equipo de fútbol. Entonces, ¿cómo van a hacerla? O tú quieres tener hijo al toque, ¿no? Apenas te cases. O de repente, uno de ustedes dice, no, yo todavía después de cuatro o cinco años. Pero ahí va a haber problemas. Igualito, ¿cuántas veces van a venir la familia, o la suegra, o el suero, los cuñados, a la casa? Todos los días, los domingos, igual con las visitas. Eso es muy importante, ¿no? Para visitar a la familia. A partir de allí, se pueden establecer acuerdos mutuos. Dice, ¿cómo andan dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y así te vas a evitar un sinnúmero de conflictos, peleas, desilusiones. Muy importante. Recuérdalo que para que tu matrimonio tenga éxito, es indispensable que hagas al amor de nuestra vida, a Jesús, el centro de tu hogar. Pero antes de tu hogar, tiene que ser el centro de tu vida. Para ello, no le pidas tanto a Dios que cambie a tu cónyugo, a tu novio, a tu novia, sino pídele que te cambie a ti primero. Entonces, es primordial que los novios, y después como esposos, oren juntos, estudien juntos la Biblia. Es decir, que Jesús sea el consejero, el pastor constante. Y así tu matrimonio marchará diariamente hacia la cana celestial. La idea es que tu noviazgo, tu matrimonio, sea para la gloria de Dios. Para las chicas, para las novias. ¿Para qué Dios te va a dar una pareja? Algunos principios puedes aplicarlos también tú como novio. Número uno, para hacer la ayuda idónea y amar a tu pareja. Para levantar descendencia para Dios. Para honrar a Dios con tu matrimonio. Te lo estamos repitiendo, dándole mucho énfasis. Para hermosear a mi pareja. Para que me deleite en ella. Para testificar de Cristo a los incrédulos. Eso es muy importante. Y para educar a los hijos en el camino de Dios. No en el camino del mundo o lo que quiere el mundo. En el camino de Dios. Ok. Hasta aquí el resumen para consejos para novios. Que Dios los bendiga. Chao.